No esperaré que el tiempo pase Que la distancia no, no, no separe, no separe No esperaré que el tiempo mi voz apague Ni cantar triste ni llorar con mi guitarra pensando en ti Pensando en que ayer no te pude decir Amigos como tú jamás y nunca encontraré Amigos como tú jamás y nunca olvidaré Y yo quiero expresarte en mi canción Que más que un amigo es a mi corazón En el tiempo de angustia de un hermano Nuestra amistad es más que siete letras Y una canción, pues un amigo no es aquel Que te hace reír con mentiras, no, no Más aún llorar con la verdad del corazón Amigos como tú jamás y nunca olvidaré Amigos como tú jamás y nunca olvidaré En ti yo quiero expresarte en mi canción Y más que un amigo es a mi corazón Y del tiempo de angustia de un hermano Nunca te olvidaré 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 Nunca olvidaré A un amigo como tú Amigos como tú jamás y nunca encontraré Amigos como tú jamás y nunca olvidaré Amigos como tú jamás y nunca encontraré Amigos como tú jamás y nunca olvidaré Y yo quiero expresarte en mi canción Y ya si yo quiero expresarte en mi canción Amigos como tú jamás y nunca encontraré Y a mi corazón, en el tiempo de angustia de un hermano Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré, nunca te olvidaré, nunca olvidaré a un amigo como tú, nunca te olvidaré Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré, nunca olvidaré a un amigo como tú Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré, nunca te olvidaré, nunca te olvidaré a un amigo como tú